Hola, ingeniero, le voy a pedir que por favor ponga su micrófono, ponga el sonido en su micrófono, si es posible, que no le estamos escuchando. Pero ya estamos aquí, en breve estaremos conversando con el ingeniero Osiris de León sobre este colapso en el edificio de Miami. ¿Se está escuchando? Ahora sí. Ah, ok. Perfecto. Muy buenas noches. Encantadísimo de estar conversando con ustedes y con todo el país sobre esta tragedia lamentable. Que ha ocurrido en la madrugada de hoy en la zona de Miami Beach, específicamente en la zona de Surfside, donde está edificación de 12 niveles y de unos 136 apartamentos ocupadas parcialmente como hotel y parcialmente como apartamentos habitacionales, pues colapsó y colapsó de manera vertical. Ustedes citaban en la introducción el tema de la sismicidad y ciertamente no ha habido ningún evento sísmico porque Miami no es una zona sísmica. Cuando Miami se siente un temblor es porque ha ocurrido en la zona del Caribe y las ondas llegaron allá, pero no porque ahí haya convergencia de placas secóricas. Porque siempre, si ustedes observan la edificación, van a notar algo que siempre tratamos de objetar en las edificaciones que se levantan en zonas sísmicas. Ustedes notarán unas columnas muy espiritas, altas, delgadas, que dejan el espacio perimetral abierto. Observen en los edificios no colapsados. Luce que el edificio colapsado, que cae verticalmente ese edificio, y me gustaría si el soporte técnico nos pone las imágenes aquí, que no están. Ustedes podrán ver que el edificio cae verticalmente. Si cayó verticalmente, hubo un fallo en la estructura de refuerzo del concreto. Siempre se trabaja con hormigón armado. El hormigón de alta resistencia, de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, se refuerza con acero para darle resistencia a la tracción. Porque el hormigón resiste compresión. Se comprime el hormigón y él resiste la compresión. Pero no resiste la tracción, la tensión que lo hagan. Y para eso se le coloca el acero, para que resista la tracción. Pero ocurre que aquí se ha presentado un problema anteriormente en Miami. Un problema que ha llevado a desocupar edificios de este tipo y a intervenirlo. Y es que se ha utilizado en los años 70 y 80, este edificio es del año 81, este edificio ya tenía 40 años. Se utilizaba arena de playa por la facilidad de acceso a la arena para la construcción. Pero ocurre que la arena de playa está muy cargada de sales, cloruro de sodio y cloruro de potasio. La sal, y ustedes lo saben mejor que yo, es un material altamente corrosivo. Siempre que usted tiene cloruro de sodio sobre varillas de acero convencional, que no es un acero resistente a la corrosión, entonces comienza a corroerse. Si ustedes hacen una vueltecita por el malecón, van a ver unos edificios que ya tienen 40 años. Miren las varillas afuera, están totalmente corroídas. Si se corroen la varilla porque usted utilizó arena cargada de cloruro de sodio, porque la tomó del mar y no la lavó, porque si usted toma esa arena de la orilla, de la playa, pero la pasa por un proceso de lavado y repite el proceso de lavado, y va midiendo el contenido de sales en el agua del lavado, hasta que ya usted no detecta presencia de sales, entonces ya usted sabe que la arena está limpia y está apta para la construcción. Pero de lo contrario, esa arena con el paso del tiempo va produciendo corrosión en la varilla de acero. Si usted corroen, pierde la resistencia. Por tanto, ese colapso que ustedes ven vertical, luce que el nivel inferior perdió la resistencia. Como ahí no había un muro perimetral, sino que había unas columnas delgadas. Si el acero de esas columnas se oxidó, entonces viene el colapso. Se ha hablado de una segunda hipótesis, que es que un estudio que se hizo en la década de los 90, encontró que el edificio se estaba asentando a razón de 2 milímetros por año. Eso es mucho, porque el asentamiento máximo, que es como se va con un primiento al suelo por la carga del edificio que usted pone, se permite que el asentamiento máximo durante la vida del edificio nunca sea mayor de 25 milímetros, que es una pulgada. Una pulgada tiene 25 milímetros, que son 2.5 centímetros. Si esto se estaba asentando 2 milímetros por año y tiene 40 años, quiere decir que se pudo haber asentado 80 milímetros. Esa es una hipótesis. Sin embargo, eso tiene una limitante. Y es la siguiente. Cuando una edificación se está asentando, produce un efecto para el sitio que ustedes conocen en la torre inclinada a la pista. Usted ve que está inclinada de un lado. ¿Por qué? Porque de un lado hay arcilla, de otro lado hay arena. Se asentó del lado de la arcilla y entonces hizo que el edificio se torciera. Si hubiese sido un problema fundamentalmente de asentamiento del suelo, el edificio se hubiera torcido primero, se hubiera basculado y se hubiera volcado finalmente. No luce en el video captado por cámaras de seguridad que el edificio se haya volcado. Sino que el edificio colapsó. Verticalmente. Como ustedes vieron colapsar la torre gemela. ¿Por qué colapsaron la torre gemela y colapsaron verticalmente? Porque al calentarse todo el edificio por el combustible del avión que le impactó, el acero perdió la resistencia y al perder la resistencia, el hormigón se quedó trabajando solo y todo el peso forzó el hormigón y se aplastó verticalmente como un sándwich. Ingeniero, ¿es posible tener indicios, indicadores de que algo está fallando en esta primera hipótesis antes de que ocurra, por ejemplo, esta destrucción vertical? Sí. Esa es la primera guía referencial. ¿Por qué ocurre que muchos elementos estructurales ya no estarán hábiles para ser auditados para un peritaje? ¿Por qué? La estructura se ha aplastado. Y ahora entonces usted no sabe cómo estaba la estructura antes del colapso. Pero la mejor guía en este momento es la forma en que el edificio colapsa. Al colapsar vertical, luce entonces una falla estructural en los niveles inferiores. Cuando usted ve los edificios que quedan remanentes al lado y usted ve que el primer piso, lo que llamamos un piso blanco, en inglés le llaman sub-story, que es ese piso donde para fines de parqueo, ustedes lo ven aquí en Santo Domingo, se colocan columnas, pero no hay un muro perimetral. Se deja abierto para que entre el viento, se refresque, que es muy débil cuando hay terremotos. Este no es un caso de terremotos, pero si el acero se oxidó por alto nivel de salitre, más el salitre normal que te llega por el viento, porque está frente a la playa, y permanentemente con el oleaje, se llega una carga de salitre. Esa salitre, recuerden, no es tan inofensiva como la gente piensa, porque recuerden que el hormigón es poroso. Por eso el techo de su casa gotea cuando hay mucha lluvia. Casi todo el mundo ha sufrido un problema de filtración en el techo, porque el concreto es poroso. Quiere decir que el agua que viene con el oleaje, esa agua que viene en forma de aerosol, por el impacto de la ola en la zona de playa, se levanta ese aerosol como el que usted ve, que se deposita en el cristal de su auto cuando usted va por el malecón en Semana Santa. Como el hormigón es poroso, va entrando ese alto nivel de cloruro de sodio y de cloruro de potasio, corroe las varillas, y entonces las varillas pierden su resistencia. El hormigón se queda trabajando solo y entonces con el peso suprayacente le ejerce una presión excesiva al nivel inferior de la estructura y si falla el nivel inferior de la estructura, todo el resto de la estructura viene verticalmente hacia abajo. Ingeniero, si usted nos lo permite, vamos a tener que hacer una brevísima pausa, pero volvemos con usted en breve. Le recordamos, amigos, que estamos conversando con el reconocido ingeniero geólogo Osiris de León sobre el suceso acontecido en la madrugada de hoy en la ciudad de Miami. Ya volvemos en No se diga más. Pa' que no se diga más. Bien, amigos, estamos de vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5, como el que he trabado allí, a través de Rumba 98.5. Estamos conversando con el ingeniero geólogo Osiris de León sobre lo acontecido en la madrugada de hoy con un edificio en Miami, del cual a esta hora aún se reportan 99 personas desaparecidas y creo que todavía se mantiene la de una sola persona fallecida. Así es. Ingeniero, reiterando un poco lo que comentaba Karina anteriormente, vamos a ponernos en el caso hipotético de que estamos en un edificio cualquiera, vamos a hablar de un edificio en Santo Domingo, igual cercano al mar. ¿Cuáles podrían ser, si es que existen, indicios de que en una estructura pudiera haber problemas a futuro? El primer indicio es que cuando usted toma un testigo de la pared, un testigo de una columna, un testigo de una vida, que lo puede hacer con un pequeño taladro, con corona de diamante o con corona de huiria, lo extrae, revistar dos cosas. Primero, el nivel de integridad del acero. Por eso siempre se recomienda utilizar acero inoxidable, lo que pasa es que es mucho más caro. Pero lo ideal sería que cuando usted va a construir en una zona litoral, usted utilice acero inoxidable, porque eso le garantiza a usted mayor durabilidad en el tiempo. Lo segundo es revisar la integridad del hormigón. El hormigón, recordemos que es una mezcla de gravilla, arena y cemento. El cemento es Portland. Ese cemento es Portland gris que se produce aquí en el país y en Estados Unidos y en Europa, conforme a la normativa C-150 de la Sociedad Americana para Pruebas de Materiales, la STM. Ahora, el hormigón que se produce en todos estos tiempos no es un hormigón de vida eterna. Es un hormigón que con el paso del tiempo va perdiendo propiedades en los elementos silicáticos que lo constituyen. Aquí pocas veces se revisa eso. Un hormigón es simplemente un aglutinamiento de partículas gracias al cemento. Ese cemento es silicato bicálcico, silicato tricálcico, aluminato ferrito tetracálcico. Esos materiales no duran de por vida porque pasaron por un proceso de cocción en una planta de cemento a 1,450 grados Celsius de temperatura. ¿Qué pasa? Que cuando están sometidos a tres factores que son permanentes. Primero, mucho calor durante el día por la radiación solar. Estamos en un sol tropical igual que la Florida. La Florida es un clima tropical diferente a New York. La radiación solar de New York es mínima comparada con la que usted tiene en la Florida. Por tanto, en la Florida tiene que prestarle más atención a un fenómeno que llamamos meteorización. La meteorización comienza con la radiación solar del día y con la humedad en la noche. Pero se acelera cuando usted está frente al mar porque de noche el viento va desde el mar hacia tierra adentro y va llevando el salitre. Entonces, si se le suma el salitre a la radiación solar del día y a la humedad de la noche, termina deteriorándose el hormigón. Para que ustedes tengan una idea, hagan memoria de por qué los desiertos están llenos de arena. Si eso originalmente era roca, ¿de dónde vino la arena? La arena vino de la radiación solar durante el día y la humedad y el frío durante la noche. El calor expande las moléculas de los minerales y el frío contrae las moléculas. Ese proceso repetido permanentemente degrada la roca y la convierte en arena. Pero el hormigón no es más que una roca artificial inventada por el ser humano. Por tanto, se deteriora más rápidamente que la roca natural. Y así como la roca del desierto se deteriora por ese ciclo repetitivo de calor, humedad, calor, humedad, calor, humedad. Repetido eso, durante miles y miles de años, la roca se desgrada y se vuelve arena. Así el hormigón va perdiendo su resistencia. Por eso, edificios que fueron construidos en los años 60, 70, 80, todavía los 90, que están frente a la playa, deben ser revisados periódicamente para identificar si la integridad del acero y del hormigón se corresponde con las normas de la ASTM. Y en caso de encontrar que hay debilitamiento del material, entonces proceder a intervenir la obra, hacer correcciones, se admite correcciones, o entrar en un proceso de demolición para una nueva construcción. Ingeniero, este periodo de 40 años para revisar la infraestructura, ¿no es mucho para zonas tropicales expuestas a todos estos factores que ya usted ha mencionado? Totalmente correcto eso que usted acaba de decir. No es lo mismo un edificio en Montreal, Canadá, en Toronto, Canadá, en Boston, en Estados Unidos, en New York, en New Jersey, que en Miami, o en Santo Domingo, o en Puerto Rico. Los materiales expuestos a la radiación tropical, donde la radiación solar llega directamente, se calientan más, y al calentarse más, se expanden más, pero luego con el frío se comprimen y se van deteriorando. Si usted toma un material cualquiera en su casa, y usted lo calienta, y luego lo enfría, y vuelve y lo calienta, y vuelve y lo enfría, usted va a ver que el material se deteriora, pierde la resistencia. Eso es lo que en geología llamamos meteorización acelerada. De hecho, con las rocas y con los hormigones, hacemos una prueba que se llama prueba de integridad y de sanidad, que simulamos una meteorización acelerada en el laboratorio. Tomamos el material, si es hormigón, ya solidificado, fraguado, o si es una roca, lo entramos en sulfato de calcio, sulfato de magnesio, durante 24 horas. Y a las 24 horas lo sacamos y lo calentamos por 24 horas. Y repetimos ese ciclo durante cinco días. Y a los cinco días vemos qué tanto material ha perdido. Si ha perdido más de un 10, 12, 15%, quiere decir que el material es muy susceptible a la meteorización y que debemos cambiarlo y usar otro. Eso pasa en este tipo de cosas. Usted toma una muestra de ese material con un taladro, lo somete a esa prueba de sanidad con sulfato de calcio o de magnesio, simula una meteorización de una semana con cinco ciclos, y si se deteriora mucho, quiere decir que ya ese material cumplió su vida útil. Porque no siempre el hormigón que usted le pidió a la hormigonera cumple con las especificaciones que usted tenía en el diseño. Y otra cosa peor, muchas veces el material que usted recibe como ingrediente, el agua, la grava, la gravilla, la arena y el cemento no es la misma que se utilizó en el diseño de la mezcla en el laboratorio. Generalmente la gente compra el cemento que está disponible en la ferretería más próxima o el que es más barato. Sin embargo, la gente no chequea cuál es el calor de hidratación de ese cemento. Porque en los climas tropicales como el nuestro, si el cemento tiene un calor de hidratación muy alto, con el calor de las 11 de la mañana, 12 del día, 1 de la tarde, va formando microfisuras dentro del hormigón y va perdiendo resistencia. Por eso usted depende, cuando estamos construyendo una presa para garantizar que no se nos cuarte el hormigón de la presa, preparamos el hormigón con agua fría y a veces se monta como si fuera una fábrica de hielo, ahí, para tener agua, baja temperatura, cero grados, un grado, dos grados, celsius, que se mezcla ahí con lo que es la grava, la gravilla, la arena y el cemento para forzar el calor de hidratación a la baja, a los fines de que cuando el hormigón frague, que se chequea siempre a un día, tres días, siete días, 28 días y 90 días, ya esté con el calor de hidratación mínimo para ese clima tropical, para garantizar que no se cuartee. Si eso pasa en una zona de tanto calor como la Florida, más los agentes agresivos como el Salitre, que está ahí, entonces se va deteriorando el acero y el hormigón, la estructura pierde la resistencia y puede ocurrir eso que ha ocurrido esta madrugada. Ingeniero, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de pedirle, por favor, en solo 30 segundos nos diga si hay alguna recomendación en particular para la gente de República Dominicana en cuanto a hacer, supervisar sus respectivas edificaciones para evitar este tipo de sucesos. Muy rápidamente, por favor. Vamos a comenzar con la preocupación de ustedes de los 40 años. Yo me montaría en ese planteamiento de ustedes, que toda obra que pase de 30 años sea revisada la integridad del hormigón, tomar una muestra, mandarla al laboratorio, hacer un ensayo de compresión simple, un ensayo de desgaste de Los Ángeles y un ensayo de sanidad. Y con eso tomamos decisiones sobre la integridad de ese hormigón y de ese acero, de esa construcción. Muy bien. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación, ingeniero. Ha sido el ingeniero geólogo Osiris de León, reconocido ingeniero geólogo, además miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.